Militales ucranianos, que voluntariamente pusieron armas, hablaron sobre la orden del sector derecho de disparar a civiles en Rubesny. Fui testigo de cómo el sector de la derecha trajo a 20 civiles a Rubesnoche, tenían vendas blancas en las manos y había un equipo para dispararles. A nuestra pregunta, ¿por qué debemos hacer esto? El mayor respondió que sería una venganza para Bucha, que fueron asesinados como gente pacífica en Bucha. Nos negamos a hacerlo, para lo cual fuimos desarmados y puestos en un pozo. Y hay dos, y había una compañía, para que los asesinaron. A nuestro pregunta, ¿por qué debemos hacer esto? El mayor respondió, que es nuestra mía por Bucha, con un higiene, como un higiene de la gente, como una gente de la gente, como una gente de la gente, que es lo que nos destruyeron. ¿Por qué nos destruyeron? Y en ese mismo barrio, nosotros pusimos en la casa en la casa. Gracias.